¿Qué es la Tartamudez? Bueno, un día muy importante porque internacionalmente se genera conciencia con respecto a la Tartamudez. Desde hace tres años, por iniciativa de la señora Ministra de Salud, la doctora Rosana Chala, funciona en nuestro hospital el primer y único consultorio público de Tartamudez. No hay ningún hospital en el país que tenga un consultorio abocado a la Tartamudez y eso nos llena de orgullo. El abordaje tiene que ser multidisciplinario y en todos los niveles. Es así que fonaudiólogos del primer y segundo nivel de atención se están capacitando en nuestro hospital y eso enriquece también nuestra experiencia ya que ellos vienen a volcarnos toda la problemática y la manera que tienen de resolver estos temas para que todos crezcamos como un solo sistema. Hacer durante la mañana una capacitación destinada a profesionales de la salud y a la tarde, bueno, destinada a la comunidad con Tartamudez, tanto a los padres como personas de influentes. Y bueno, es darle las herramientas fundamentales y básicas al profesional de salud para que a través de APS se puedan empezar a trabajar en la detección de la Tartamudez. Primero que hay que saber que si en la familia hay antecedentes de Tartamudez, es un indicio para que nosotros hagamos la consulta de temprana edad, o si el niño hace esfuerzo para hablar, o si ven que el niño manifiesta de alguna forma movimiento de cuerpo, transpiración, tic, cruce de mandíbula, entonces es una edad ideal y es un momento para poder hacer una interconsulta, primero con el pediatra de cabecera y luego con la fonaudióloga que esté capacitada en el tema. Nosotros como tenemos el área de detección temprana de la hipoacusia, tenemos más o menos entre 250 y 280 pacientes, que son los recién nacidos, que se hacen el primer estudio, el primer screening auditivo obligatorio por ley y son los niños que nacen en este hospital y tienen que salir con el screening realizado. Es una dificultad que se trata de manera interdisciplinaria, es por eso que hoy van a disertar tanto un pediatra como una psicomotricista que está dentro del equipo. El terapista ocupacional también juega un importante rol y es muy importante la mirada interdisciplinaria que se dé. Para hablar como los psicomotricistas podemos aportar desde el cuerpo, desde la mirada, las emociones y las acciones. Es un aporte que da la psicomotricidad hacia las otras áreas.